En tus brazos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. Ven, acércate, ven y abrázame. Ven, acércate, ven y abrázame. Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio, amigo. Quiero estar contigo, regalarte mi cariño. Darte un beso en mis ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. Dime, te quiero hablar, vuelve a caminar. Vamos a jugar, fue cuenta que yo era tu princesa. Dime, adiós mi corazón. Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio, amigo. Quiero estar contigo, regalarte mi cariño. Darte un beso en mis ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. Darte un beso en mis ojos. Darte un beso en mis ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón. Dime dónde has ido, dónde esperas el silencio amigo Quiero estar contigo, regalarte mi cariño La cruz de tus ojos, disfrutando con los míos hasta siempre Adiós mi corazón, no hay nada que te haga olvidar El tiempo que ha pasado ya, no volverás No hay nada más, adiós mi corazón Gracias